En este presente, hemos visto y hemos sido testigos de cómo Nuestra Madre, la Santísima Virgen María, en diferentes lugares del mundo, ha derramado sus lágrimas en imágenes, cuadros y reliquias de diferentes vocaciones. En este presente, hemos visto cómo Nuestra Madre derrama sus lágrimas, lágrimas que expresan su dolor y su tristeza. Hemos escuchado muchos mensajes, como en la Salé, donde Nuestra Madre se manifiesta con lágrimas en los ojos y se presenta como Vuestra Madre dolorosa porque sufre a causa de nuestros pecados y por lo que viene para nosotros. Así que hoy te quiero compartir este mensaje que da respuesta al porqué de las lágrimas de Nuestra Madre. Un sacerdote mexicano me hace llegar este mensaje para que compartamos y ablandemos nuestro corazón y unamos nuestras lágrimas a las lágrimas de Nuestra Madre, la Santísima Virgen María. ¿Por qué lloras, Madre mía, hijos míos? Lloro por la indiferencia del mundo. Cada día se alejan más y más de mi amado hijo y de mi amor maternal. Lloro porque mis hijos ya no desean que yo les dé mi auxilio, mi socorro, mi amor y mi protección. Soy su madre, y que madre no llora al ver a sus hijos alejarse por caminos inciertos y de perdición. Lloro por la violencia, el hambre y las guerras de los pueblos y naciones, por el desamor entre hermanos y todo el pueblo de Dios, por la falta de caridad, por la envidia y la carencia de virtudes, por la indiferencia con los más vulnerables y necesitados, por los enfermos, niños, ancianos y más pobres. Lloro por las madres que lloran a sus hijos perdidos en los vicios, droga, robos, prostitución y toda clase de actividad ilícita. Lloro por los niños, criatura de Dios abortados, y por la inconsciencia de sus progenitores. Lloro porque algunos están dando una verdad distorsionada de la fe, no creen en mi virginidad y tampoco en la vida santa y sagrada de mi Hijo, ignorando también la divinidad de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Lloro porque mis hijos con su indiferencia rechazan la luz de Cristo, de mi Hijo amado, que les guía por el camino de la verdadera vida. Hijos amados de mi materno corazón, vuelvan su mirada a Dios Creador, a mi Hijo Redentor y al Espíritu Santificador. Mis lágrimas son derramadas para hacer camino y por Él puedan encontrar la reconciliación con mi Hijo amado Jesús. Hijos míos, clamen al cielo el amor de Dios y su misericordia que es infinita. Busquen a mi Hijo con la fuerza del Espíritu Santo para que puedan arrepentirse y pedir perdón. ¡Cuánto dolor en el corazón de nuestra Madre la Santísima Virgen María! Y quizás ¿Cuántas veces nosotros hemos sido los causantes de que nuestra Madre la Santísima Virgen María derrame lágrimas? ¿Cuánto dolor le hemos causado a nuestra Madre cuando aceptamos el pecado en nuestra vida? ¿Cuánto dolor le generamos a nuestra Madre cuando con nuestra forma de ser no somos testimonio? ¿Cuánto dolor le causamos a nuestra Madre cuando en medio de los problemas, de las angustias, de los sufrimientos, de las tristezas, no buscamos a su Hijo, sino que buscamos al brujo, al hechicero, al adivino, al mentalista? ¿Cuánto dolor en el corazón de nuestra Madre porque rechazamos la ayuda que de Él viene para nosotros y buscamos al hombre y así ser engañados por el enemigo y poner en riesgo nuestra salvación? ¡Cuánto dolor en el corazón de nuestra Madre! ¡Cuánta tristeza en el corazón de nuestra Madre! al ver a un pueblo que acepta las cosas del mundo, que acepta las leyes de la muerte, que va en contra de la palabra de su Hijo, en contra de la palabra de Dios, al aceptar ideologías. ¡Cuánto dolor en nuestra Madre al ver el vacío que hay en nuestra Iglesia en este momento! ¡Cuánto dolor de nuestra Madre al ver que muchos de sus hijos que caminaban en la verdadera Iglesia se han venido retirando! ¡No han vuelto a los sacramentos! ¡No han vuelto a la Eucaristía! ¡No han vuelto a reunirse con Jesús dominicalmente en el Templo! ¡Porque ven en sus sacerdotes el vacío espiritual! ¡Cuánto dolor en nuestra Madre por aquellos que ya no rezan el Rosario! ¡Porque van quedando desprotegidos y se van volviendo vulnerables ante un enemigo que ataca ferozmente, que es el demonio! ¡Cuánto dolor en nuestra Madre por el pecado! ¡Cuánto dolor en nuestra Madre porque nos hemos olvidado de su Hijo amado! ¡Nos hemos olvidado de clamar el Espíritu Santo! ¡Nos hemos olvidado de sufrir y entregar ese sufrimiento a nuestro Señor Jesucristo, a su Hijo amado, como una ofrenda de salvación para nuestras almas y para las almas de los seres más cercanos y del mundo entero! Así que hoy digámosle a nuestra Madre la Santísima Virgen María que nosotros le pedimos perdón si hemos hecho derramar lágrimas desde su corazón a causa de nuestro comportamiento, a causa de nuestros pecados, a causa de nuestra frialdad espiritual, a causa de nuestra desobediencia. Llegámosle también a nuestra Madre que hoy nosotros le pedimos perdón si en algún momento hemos generado en ella lágrimas porque hemos llorado, porque hemos manifestado sufrimiento, angustia, dolor y tristeza a causa de enfermedades, a causa de problemas matrimoniales, a causa de angustias como padres al ver el comportamiento de nuestros hijos y no nos hemos refugiado en su Hijo, en nuestro Señor Jesús. Digámosle a la Santísima Virgen María que hoy nosotros le pedimos perdón por las veces en que hemos sido fríos de corazón con el más necesitado, al que ha necesitado una oración y se la hemos negado, al que ha necesitado un abrazo y se lo hemos negado, al que ha necesitado una ayuda material y se la hemos negado. Hoy, Madre mía, hoy te pedimos perdón y te pedimos de una manera muy especial y te lo pedimos Madre Santísima con el amor que te tenemos de que permitas que tus lágrimas caigan sobre nosotros para que con tus lágrimas Madre Santísima podamos ser lavados y purificados y que todo aquello Madre que hay en nosotros que causa dolor en ti y que causa también tristeza y dolor en nuestro amado Jesús hoy Madre por medio de tus lágrimas seamos lavados purificados Madre Santísima hoy intercede por nuestra conversión Madre Santísima gracias por permitirme entender tu dolor y tu tristeza te amo Madre mía Madre Santísima Madre Santísima Madre Santísima Madre Santísima